Si tengo un acorde de cuatro voces, el do mayor 7, y sería do, mi, sol, si, este es el arpegio. Entonces donde yo pueda invocar do, mi, sol, si, va a ser ese acorde. Y aparte el asunto de las inversiones, en posiciones cerradas, las notas ordenadas. Voy a tener do, mi, sol, si, posición tónica, donde la tónica es la nota más grave. Vamos invirtiendo eso, la nota más grave pasa, se cambia de registro agudo, mi, sol, si, no. Entonces, cosa que en la guitarra es muy imposible. Esto en el piano se puede hacer ta, ta, ta y lo tocas relativamente fácil. Pero acá te quiero ver, a ver cómo lo acomodás. Segunda inversión sería sol, si, do, mi. Y este también la posibilidad de hacer una tercera inversión, que tiene el si en el grave. Si, do, mi, mi, sol. En la posición fundamental, do, mi, sol, si, tengo acá, ves. Después, si subo una cuerda, con la tónica en la quinta cuerda la voy a tener acá. Con la tónica en la sexta cuerda, acá se complica. Poder se puede, pero bueno, está complicado. Entonces, cada una tiene tres posiciones. La primera inversión sería mi, sol, si, do. Mi, sol, si. Y el do está en el traste ocho. El mi en la quinta cuerda. Mi, sol, si. Y el do está allá, olvidate. Traste uno, no. En la sexta cuerda, mi, sol, si. Y el do está acá en el traste cinco, no hay manera. Ah, tocá la voz. La segunda inversión sería con sol en el bajo. Acá lo puedo tocar porque tengo un dedo extra en la cuerda al aire. Pero supongo que lo que quiero hacer en re sería la, do, re y el fa sostenido. Nada, tocá la voz. Desde la quinta cuerda, sol, si y el do acá. Mirá, este se puede tocar. Sol, si y el do está acá y el mi está ahí. Olvidate, tengo estas do con estas do, es un dedo biónico. La tercera inversión sería con si en el bajo. Entonces voy a buscar en la cuarta cuerda el si, lo tengo acá. Si, do, mi, sol. Y bueno, anda a tocar la voz, no te dan los dedos. Ahora en la quinta cuerda, si, do, mi, sol. Lo estoy pudiendo, pero fíjate lo que estoy haciendo, no, dejate joder. Y por último el si acá. Si, do, mi, sol. Acá mi tampoco, mirá, ni usando la cuerda al aire. Las tres formas de la tercera inversión. Olvidate, en posición cerrada, en la guitarra por lo menos no se puede. Bueno, y después vienen los drops. Y esto lo podemos dejar para el video siguiente. Si no, llámame para las clases que lo estudiamos en detalle. Una forma más guitarrística.